Gracias y buenas tardes. En estas vacaciones de verano, la Oficina de Parques y Recreación del Condado Miami-Dade ha dispuesto un programa para enseñar a nadar a los niños e instruir a los padres y así poder evitar ahogamientos durante esta temporada. No habrá gritos, no habrá salpicaduras ni chapoteo de agua, solo silencio. Ese es el sonido de un niño cuando se ahoga. Por eso el Miami Children's Hospital y la Oficina de Parques y Recreación del Condado realizaron un evento para informarle a la comunidad lo importante que es aprender a nadar a temprana edad y así poder evitar en estas vacaciones una tragedia familiar. Siempre y cuando los niños estén al lado de agua deben estar siendo supervisados por un adulto. También necesitamos que esa supervisión sea activa, no simplemente estar presente pero teniendo los ojos al agua. El evento es de verdad para poder enseñarle a los niños o decirle a la gente que está en la área, que tenemos clases de natación aquí en la piscina y en otras piscinas del condado también. Según el Departamento de Emergencia del Miami Children's Hospital, el ahogamiento es la segunda causa de muerte a nivel nacional relacionada con lesiones accidentales en niños de entre 1 y 14 años y que cobra la vida de más de 900 pequeños anualmente. Los mamás y los papás no piensan que nada va a pasar con los niños de ellos. Las historias que ellos oyen de los niños que se ahogan siempre son de otra gente, entonces nunca piensan que van a ser ellos. Y si tú te descuidas por 10 segundos, eso es todo lo que necesitas para poder que un niño se ahogue. La mayoría de casos de muerte por ahogamiento ocurren en las piscinas. Por eso la recomendación para los padres es no quitarle a sus niños los ojos de encima y no confiarse mientras estos permanecen. La mayoría de casos de muerte permanezcan dentro o alrededor de la misma. Según las estadísticas, el 75% de los niños que perecen ahogados durante este verano son menores de 5 años. Por eso la insistencia para los padres de familia de no descuidar a sus hijos cuando ellos se encuentren en una piscina, en el mar o en un lago, es sin poder pasar unas vacaciones en paz y en tranquilidad. Eduardo Esquivel, América Noticias.